Hola a todos y aquí Damiro, y bienvenidos al único canal que tiene más vídeos que suscriptores. Hoy os voy a hablar de mi mayor placer culpable. Esta película es una debilidad para mí, y la veo todos los años, solo o en compañía. Recuerdo haber ido al estreno con mi padre, en los cines Saor de Logroño. Me encantó, y aunque entonces fue defenestrada, con los años se ha convertido en una especie de película de culto. ¡Y yo que me alegro! Master del Universo, Gary Goddard, 1987, basada en una colección de juguetes de Mattel, que también dio origen a una exitosa serie animada. El film fue producido por Canon Films, responsable de películas como Desaparecido en Combate, Invasión USA, Yo soy la Justicia 2, 3, 4, El Guerrero Americano, 2, 3, 4... Aunque también tuvo joyitas inesperadas que otro día contaré. La historia de He-Man se desarrollaba principalmente en la Tierra, para ahorrar costes, y se centraba en la historia de Mónica. 5, 6, 7, 8... Normal que luego se volviese una neurótica. Los planes originales de la Canon Films era hacer una película de Spiderman, con un gran presupuesto. Pero finalmente decidieron hacer dos películas con ese dinero, la ya mencionada Master del Universo y Superman 4. Y con los beneficios de esas dos películas pensaban rodar Spiderman, con aún más presupuesto. Y también harían la secuela de Masters del Universo. Pero las dos películas fueron un fracaso, y se cancelaron los rodajes de Spiderman y He-Man 2. La planeada secuela iba a titularse Masters del Universo Ciborg, e iba a ser dirigida por Albert Pyung. En ella, He-Man vuelve a una tierra devastada por las hordas de Skeletor. La idea era rodar a la vez Spiderman, aprovechando los decorados ya existentes para ambos films. Justo cuando iba a comenzar el rodaje, Mattel y Marvel dieron puerta a la Canon, por impago de la renovación de los derechos de los personajes. La productora estaba en caída libre, pero aprovechaban los decorados ya fabricados para rodar Ciborg, en 1989, con Jean-Claude Van Damme. Así que sí, Ciborg de Van Damme es una versión del guión de la secuela de Masters del Universo. Y a su vez, esta tiene una secuela terrible con Angeina Jolie. ¿Es la se-secuela? George Lucas propuso a Mattel comercializar los juguetes de su saga Star Wars, pero estos no le vieron beneficio económico. Decisión de la que a día de hoy siguen arrepintiéndose. Así que, mientras se rodaba la película Conan el bárbaro de John Milius, Mattel se hizo con los derechos para sacar una línea de juguetes. Pero, ¡oh sorpresa! Cuando se estrenó la película, que fue todo un éxito, vieron que no era para niños, así que cancelaron la producción. De ahí nació la colección de juguetes de He-Man, que no deja de ser un cruce entre Conan y Star Wars. Las malas lenguas dicen que emplearon los moldes que tenían preparados para las figuras de acción de Conan para hacerlas de He-Man. Porque no son juguetes, son figuras de acción. El actor Frank Langella confesó que adoraba el personaje de Skeletor. Asegura que aceptó el papel porque su hijo pequeño se pasaba todo el día gritando por el poder de Greyskull. Él mismo escribió casi todas sus frases, dándole un aire sexpiriano. Y se come la película. El sueco Dolph Lundgren no estaba tan contento con He-Man. Para él, interpretar a un muñeco era lo más bajo para un actor. Sí, claro. Eso sí, en 2010, Lundgren afirmó en una entrevista que si le ofrecían un cameo en una nueva película basada en Master del Universo, aceptaría sin dudarlo. A cambio de un cheque. Sin embargo, la gran baza con la que cuenta la película viene de la mano del villano de la función, Frank Langella, que ha declarado en varias ocasiones que el papel con el que más se ha divertido en toda su carrera fue precisamente el de Skeletor. Y no es para menos. Cada vez que hace su aparición en pantalla, aquello cobra sentido. En una de las escenas más enigmáticas del film, Skeletor se mira a la palma de la mano lánguidamente. Por eso es Langella, claro. Lánguida. Ha vencido, pero su voz ronca cae por la garganta sintiendo que su lucha ha perdido sentido. Lo sabe y dice lo que tiene que decir, pero en el fondo está deseando que He-Man se escape y vuelva a empezar la batalla. Porque lo que a Skeletor le gusta es perseguir a He-Man, no cogerle. Igual que el Joker se divierte más yendo detrás de Batman. Y tiene diálogos memorables. Háblame sobre la soledad del bien, He-Man. ¿Es igual a la soledad del mal, eh? Al fin, después de tanto tiempo, Greysgott es nuestro. ¡No! Mío. ¿Te atreves a amenazar su vida? A todo me atrevo. Soy Jesucetor. Y por si fuera poco, se destapa que Skeletor es un hombre enamorado. ¿Por qué siguen resistiéndose? El pueblo debe saber que yo soy Rayskull. Y confío en ti para solucionar estas cosas. Tiene una relación de poder-sumisión que ya le hubiese gustado soñar a 50 sombras de Grey. Si eso no es una declaración de amor, que baje Cupido y lo vea. Hay gente que ve en Masters del Universo reminiscencias al estilo de Jack Kirby. Y afirman que en realidad, el guión de la película es una reescritura de la historia original para DC Comics El Cuarto Mundo. Gary Goddard, el director, confirmó este punto en una carta publicada por él mismo. Se rumorea que puede rodarse una película que cruza a He-Man con los Thundercats. Eso podría molar mucho. Como el presupuesto de la película se excedió, los productores cancelaron el rodaje y querían editar la película como estaba hasta ese momento. No tenían grabada la pelea final entre He-Man y Skeletor. Y el director, Gary Goddard, renunció a parte de su salario a cambio de dos días de rodaje para filmar la pelea. Por eso se ve tan oscuro y es tan breve. Tuvieron que hacerla con equipo reducido y sin apenas tiempo. En una estrategia para promocionar la película y los juguetes, Mattel lanzó un concurso donde el niño ganador saldría en la película. Hubo bastante descontrol por parte de Mattel. Y para cuando eligieron al niño, ya se habían rodado todas las escenas que transcurrían en la Tierra. Así que Richard Sponder, el ganador del concurso, tendría que aparecer en las escenas que transcurren en Eternia. Pero, ¿cómo meter a un niño en el palacio de Skeletor sin que resulte ridículo o chocante? Esto suponía un reto logístico más para Gary Goddard, que no estaba dispuesto a quitarle la ilusión al niño. Y lo solucionaron así. Uno de los soldados de Skeletor, llamado Pit Boy, sale en la película y comparte plano con Frank Langella. Debajo del traje, estaba Richard Sponder. Y si eso me llega a pasar a mí, hubiese sido el mejor día de mi p*** vida. Larga vida a Eternia y por el poder de Grayskull. Hasta pronto, chicos. ¡Suscríbete! 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 Gracias.